Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. Hoy les vengo a comentar que ya se habilitó el servicio de juegos de Netflix, pero solo para unos pocos. Así que quédate que te cuento más. Hace alguna semana Netflix hizo oficial que iban a sacar un servicio de juegos propio al estilo de Google Stadia. Esto consiste en jugar a través de los servidores de Netflix. Es decir, jugamos por streaming. El juego no consume los recursos de nuestra computadora, sino los del servidor de Netflix, y solamente a nosotros nos va a consumir Internet. Esto sería como jugar por remoto. La ventaja de esto es que también podemos conectarle un joystick. Puede ser un juego de impresionante calidad gráfica y lo vamos a poder correr en cualquier equipo que tenga los componentes más básicos del mundo. Lo que sí, si querés una muy buena resolución, ya sea Full HD o 4K, tenés que tener muy buena conexión a Internet. Básicamente sería como jugar a la Play, pero a través de tu celular o de tu compu. Por el momento se habilitó la versión para móviles para Polonia. Así lo confirmó la cuenta oficial de Netflix de ese país. Y por el momento tenemos solo dos juegos que son originales de la serie. Esto que se habilitó por ahora se nota, y ellos mismos lo confirman, que es algo muy básico que recién se está metiendo en el tema, y tienen para largo, ya que son dos juegos que en realidad es una especie de acceso directo al juego final que se encuentra en el Google Play, en la tienda de aplicaciones. Entonces no tiene el mismo sentido, ya que el juego se instala en el teléfono y no es lo que se había prometido en un primer momento de jugar por remoto. Pero sí queda claro que es una primera prueba que está haciendo Netflix, por eso es para un grupo reducido de personas en Polonia, y solamente para móviles, y tenemos disponibilidad de esos dos juegos. Seguramente en un futuro lo extiendan a PCs, a computadoras, también es interesante ver cómo lo reproducen en teles, ya que ellos habían dicho que toda persona que cuente con el abono básico de Netflix va a tener acceso al servicio de su catálogo para juegos. Así que si pagas Netflix también vas a tener acceso a esta posibilidad. Otra cosa que confirmaron, que no va a haber compras dentro de cada juego, sino que va a ser todo gratis, en realidad no gratis, sino incluida con tu suscripción de Netflix, y también va a ser sin anuncios. Por lo que se pudo observar en la captura que compartieron a través de Twitter, también tenemos categorías, tenemos destacados y originales, lo que apunta a que la propia compañía Netflix va a desarrollar juegos para los usuarios, y sobre todo acá tienen algo preparado, por lo menos eso da a entender, en asociaciones con cada serie. Es probable que tengamos varios juegos asociados o relacionados con la historia de las series que son originales de la compañía. Según confirmó el prestigioso diario The Economist, el presupuesto anual de Netflix, 17.000 millones de dólares son para la industria de los videojuegos, lo que refleja que les van a prestar mucha atención a la sección del gaming, y van a encontrarle la vuelta para meterse de lleno acá. Por ahora está todo muy verde, son unas primeras pruebas, pero si logran un resultado positivo, si le logran encontrar la vuelta, no como hizo Google Stadia, que pintaba súper bien, pintaba algo revolucionario, y se quedaron en el camino, pueden tener una gran oportunidad. También hay que comentar que el encargado de esta área en Netflix es un ex empleado de Facebook especializado en videojuegos. Durante la pandemia sumó 25 millones de usuarios nuevos. Una barbaridad, una cifra enorme, y saben que una gran industria por romper que tiene mucho futuro es la del gaming. Nos sorprendería que le den mucha importancia a esta sección y le veamos un gran futuro. Es una cantidad impresionante de usuarios la que tienen, y seguramente quieren mantenerlos enganchados a su plataforma. Sobre todo ahora que tienen más competencia, como Disney Plus y también Amazon Prime. Incluso en el último tiempo hubo varias bajas de usuarios, porque se fijaban que el contenido ya no era interesante, ya no había muchas películas o series buenas para ver, y hubo realmente bastantes bajas. Algo muy curioso que el propio dueño de Netflix comentó que el principal enemigo de la compañía no es Disney Plus, sino el sueño, porque cuando la gente se duerme, deja de ver la pantalla. Así que algo bastante interesante que comentó y que demuestra la importancia de Netflix en la competencia. Que quieren tener al usuario siempre ahí, siempre enganchado. Mientras tanto, suscríbete acá a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias de la tecnología. Deja tu me gusta y también déjanos en los comentarios cuál es tu opinión al respecto sobre esto. Si lo ves futuro, si jugarías acá o sos más de consola o de compu. Y también recordá compartir el video con tus amigos que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Chau, chau.